Chacueros No, 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 yo quiero más cerveza Tiene CapriZone Me gusta Me gusta CapriZone Mira yo ahí ¿De verdad? Yo Yo no lo sabía Mira No, no estoy tirando el chavo ¿Qué hace falta eso para apagar la luz? Jejejeje Mira, pero No hagas eso, ella es linda No, no, no No hagas eso ¿Qué? Ella ¿Qué? ¿Tú me vas a decir si te caigo encima? ...either that or working in the call center This is better Mira ¿Qué estás mirándola? Jejejeje Mira, no lo mire ¿Qué? Ay nena, vete bañate Jejejeje Jejejeje Jejeje Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Por qué tú la miras? ¿A ella o a la cerveza? Nada, mijo, ¿puedes ver tu más? Eh, chavo Eh, chavo Jejejeje 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 Mira, está cagao Deja que se vaya, está cagao Tú sabes, está caca Jejejeje Jejejeje Especha la música de jejeje Jejejeje Mira, no seguís bebiendo cerveza Jejejeje Ay, se cae No, 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 no le... No le dé más na' que se va a caer Ay Pero pa' que te va a llamar Si tú estás borracho Jejejeje No le dé más